Listo. Nuevamente, muy buenos días. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados y con el fin de mantener el orden de la sesión, al final de la exposición abriremos el espacio correspondiente para atender sus consultas. Iniciamos esta actividad con las palabras del señor Henry Lizano Mora, director del Centro de Informática. Muchas gracias, Melissa. Muy buenos días. Tengan todas y todos un especial agradecimiento hoy a nuestros invitados, don Enrique de la Universidad de Sevilla y don Víctor Garro del Instituto Tecnológico, ambos doctores que han estado trabajando muy fuertemente en el tema de investigación en relación a equipos virtuales y que es sumamente pertinente con lo que nosotros en la universidad acabamos de aprobar, que es el proyecto de teletrabajo, que en este momento tenemos ya inscritas y aprobados más de 1.300 personas en la universidad y la idea es ir hacia la productividad, no solo lo que teníamos antes por pandemia, que fue una situación extraordinaria, sino más bien ahora es como maximizar la productividad de los equipos en teletrabajo que tenemos en la universidad y ojalá apoyados por tecnología. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días y los dejo con nuestros invitados. Adelante, Melissa. Muchas gracias, don Henry. Justamente el día de hoy tendremos la actividad del teletrabajo hacia los equipos virtuales en la que aprenderemos sobre las ventajas, condiciones de éxito y resultados de los equipos virtuales de trabajo, así como los retos que esta modalidad implica. Para hablar sobre este tema nos acompaña hoy el ingeniero Víctor Garro Abarca. Él es ingeniero en software con 27 años de experiencia en desarrollo de software y en teletrabajo, máster en administración de proyectos de computación, ha sido consultor experto de internet y multimedios en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así como en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Proyectos Regionales, profesor de informática en el Tecnológico de Costa Rica con 26 años de experiencia, director del proyecto TEC Virtual del 2000 al 2001 con herramientas colaborativas, doctor en administración de empresas del TEC con énfasis en tecnologías de información, obtuvo su doctorado con el tema de especialización Medición del Desempeño de Equipos Virtuales. Es miembro de la Comisión de Teletrabajo del TEC desde el año 2019 y ha publicado cuatro artículos sobre equipos virtuales en revistas indexadas. Nos acompaña además de forma remota desde España el señor Enrique Ruz, candidato a doctorado del Departamento de Marketing y Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla. El señor Ruz es investigador en teletrabajo y desarrollo rural y nos compartirá su experiencia desde España. Sin más, le cedo la palabra a don Víctor. Adelante, don Víctor, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes el día de hoy. Actualmente, don Enrique se encuentra desde Sevilla, España. Está en una zona rural en este momento, cómodamente desde su oficina, haciendo trabajo híbrido también, igual que yo. Yo en este momento estoy ubicado en la zona sur de San José, en el lado de la zona de Los Santos, haciendo trabajo híbrido también. Y el tema que nos trae hoy por acá es eso, la nueva normalidad, el trabajo remoto, el teletrabajo, mezclado con trabajo presencial, que es como la nueva tendencia. Pero vamos a hablar un poco de teletrabajo puro, de equipos virtuales, y luego vamos a llegar a temas de trabajo híbrido, que es en lo que estamos. Básicamente, les comento un poquitito. Yo, por esas casualidades de la vida, nací al mundo profesional haciendo teletrabajo. Mi primer trabajo fue presencial, por supuesto, en un proyecto en aquella época en el TEC, que es el actual EDUS, se llamaba Expediente Electrónico. Pero eran los noventas, y no había tanta nube, y no había tanta cultura organizacional. Pero simultáneamente me tocó ser webmaster en aquella época, de OPS y OMS, entonces tenía que hacer trabajo virtual. Entonces, hacía híbrido y virtual simultáneamente. Y con la forma de antes, utilizando los modems, aquellos que hacían un escándalo, podía trabajar justamente desde una zona remota, y podía administrar servicios de Internet sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, siempre he sido un apasionado por los, digamos, los trabajos que se puedan hacer remotamente, en forma eficiente. Y también he sido apasionado por las metodologías ágiles. Porque justamente las metodologías ágiles de desarrollo de software, que es donde nace originalmente, se potencia mucho con el Internet en los noventas. Luego ya viene el manifiesto ágil en el 2001, y todas las metodologías ágiles se alinean. Pero hoy estamos confluyendo exactamente a trabajo en equipo virtual versus metodologías ágiles que permiten que el trabajo se haga más horizontal, en forma más continuada, más iterativa, más incremental. Podemos ver resultados constantemente. Yo no creo en el teletrabajo puro de irse a aislar en una casa o en un punto. No, es trabajo en equipo, realmente. Entonces, en ese sentido va la exposición de hoy. Bien, son varios slides. Trataré de darle fluidez. En algunos momentos, esta presentación les puede quedar a todos los asistentes. Yo le decía ahora a don Henry o a doña Melisa que no hay ningún problema. Puede quedar para que ustedes, si nos pasamos algún slide un poco rápido, lo puedan tener ustedes sin ningún problema. Por ejemplo, este pequeño video, me gustaría verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, continuando, vamos a tener esta agenda el día de hoy. Vamos a hablar de algunas publicaciones que sirven como base para esta presentación. Vamos a hablar de algunas definiciones de partida, de teletrabajo, de equipos virtuales, de los retos, los propiciadores, los conceptos, en general. Luego vamos a ir evolucionando del teletrabajo hacia el equipo virtual. Esto, por supuesto, antes de llegar a trabajo híbrido. Vamos a ver algunos factores que se toman en cuenta normalmente a nivel de la investigación típica, los modelos, para los cuales muchos autores ya han escrito desde los noventas prácticamente hasta la fecha sobre cómo se organizan los trabajadores, los líderes y algunos constructos por ahí. Veremos algunos resultados a nivel mundial. Un estudio de Virtual Teams que se hace todos los años de una empresa encuestadora experta en estos temas que se llama Culture Wizard. Y me disculpan, pero nada más me pasa esto acá, un momentito. Un segundito. Aquí estamos. Un segundito. Les comentaba que dentro de esa agenda vamos a ver tres casos. Vamos a ver casos a nivel mundial, casos a nivel de Costa Rica, con unas encuestas que se aplicaron para justamente un estudio. Y vamos a ver también el caso de España, que es el caso de teletrabajo rural. Mucha gente en España se fue para las zonas rurales y trabaja desde allá cuando le toca hacer sus labores. Y luego veremos ahí cómo es que se aplica con el señor Pedro, perdón, Enrique Ruz, exactamente el tema. Vamos a invertir por acá la pantalla un momentito. Y estábamos hablando exactamente de los resultados que vamos a analizar a nivel mundial, a nivel de Costa Rica, a nivel de España. Vamos a introducir que toda esta presentación se basa en investigación formal para temas ahí de estudios de doctorado, fueron finalizados por Ditche. Y básicamente lo que se pretendía era medir el desempeño de los equipos de trabajo virtual, o sea, el teletrabajo en equipo, el teletrabajo horizontal organizado. Y le debería aportar mayor conocimiento sobre los factores, las variables que normalmente se miden para evaluar equipos virtuales y algunos objetivos específicos. Acotar un modelo de análisis, identificar factores, seleccionar un conjunto de factores evidenciados en literatura, contrastar resultados. Y las cuatro publicaciones que forman parte de esta presentación, básicamente una en la revista IEEE, que es la revista de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de Estados Unidos, que norma a nivel mundial muchas tecnologías. Era un paper que se llama Trabajando en Equipos Virtuales, una revisión sistemática de literatura y también un análisis bibliométrico, que toman las últimas presentaciones que aportan muchísimo a la investigación de este tipo de tema. Luego el análisis bibliométrico sobre algunos factores que influyen en el rendimiento de los equipos virtuales, los retos del teletrabajo en época de coronavirus, coincidió esta investigación con el tema del coronavirus y fue una bendición por un lado, porque nos permitió investigar más y publicar más y interactuar con otros colegas. Y además una publicación final en una revista de cultura organizacional que se llama Fronteras en Psicología, que es de las más importantes en Europa, que tiene que ver con la medición del rendimiento, los factores que influyen en el rendimiento de los equipos de trabajo virtual. Hay una serie de factores, hay unos modelos matemáticos. Estos son los cuatro papers que se basan en esta presentación. y vamos a hablar de que hay todo un modelo base para poder llegar a investigar este tipo de nueva forma de trabajo, básicamente donde uno espera medir el desempeño, pero a partir de dos grandes constructos, de la confianza y de la comunicación. Para hacer teletrabajo o equipo de trabajo virtual, si no hay confianza y no hay buena comunicación, es complicado. Entonces, normalmente la comunicación es influida por factores culturales, por la claridad en que se delegan las tareas, por el índice de distribución de las personas a nivel geográfico, a nivel de la confianza, es súper influida por el liderazgo electrónico, en este caso, los nuevos líderes que tienen que transformarse, los jefes de equipos virtuales, los jefes de teletrabajo, tienen que transformarse en facilitadores, en gente que se moderniza con herramientas, o sea, hay una serie de elementos que tienen que cambiar los líderes, que tienen que ver con equipos virtuales, la cohesión del equipo hay que mantenerla, el empoderamiento de las personas, y en general hay una serie de elementos como interdependencia de tareas, y virtualidad, grado de virtualidad, que influyen en este tipo de modelos. Todo esto se transforma en una herramienta a nivel estadístico llamada PLS, y sobre eso se hace todo un análisis de una serie de encuestas que aplicamos, que hoy vamos a hablar muy rápidamente de esto. Los menciono al inicio para decir que lo que vamos a ver tiene un fundamento de investigación. Hay vacíos de literatura, es importante siempre actualizar los estudios de factores de desempeño en equipos virtuales, se viene escribiendo sobre esto desde los 90, se va profundizando más al inicio de los 2000, y finalmente en la última década se ha escrito bastante de esto. Les comento, el teletrabajo y los equipos de trabajo virtual son muy naturales, son normales en equipos de desarrollo de software. Y justamente hay muchas innovaciones que se logran porque la gente que desarrolla software puede trabajar remotamente, en muchos momentos en forma individual, en otros momentos va a tener que estarse reuniendo con sus pares, y muchas de las metodologías modernas de trabajo tienen que ver con gente que explota la tecnología como parte de su forma de trabajar. Es importante esto, ¿qué vacíos de literatura encontramos? Faltan estudios sobre equipos virtuales versus equipos que desarrollan software con metodologías ágiles. Este estudio tiene que ver con esto, las metodologías ágiles son formas nuevas de trabajar, las metodologías tradicionales son, básicamente tenemos una planificación del trabajo, tenemos un diseño del trabajo, tenemos la ejecución del trabajo, y luego la muestra de resultados. Es una cascada, esa es la metodología tradicional. Las metodologías ágiles no esperan a planificar todo, no esperan a diseñar todo, no esperan a hacer todo el trabajo para al final entregárselo al jefe, sino se basa en pequeños logros, pequeños sprints, pequeños iteraciones que van agregándole valor al proceso, o sea, vamos a ir construyendo sobre la marcha del producto. Y tampoco a nivel de vacíos de literatura, no hay, en Costa Rica no había por lo menos estudios de equipos virtuales, y en Latinoamérica realmente hay muy pocos, pero en países desarrollados, sí hay, entonces ahora con el mundo globalizado, en Costa Rica se desarrolla mucho software, entonces tuvimos acceso a aplicar una serie de instrumentos a empresas que desarrollan software en Costa Rica, pero para clientes externos, y normalmente se trabaja mucho en equipos virtuales, no hay que estar a la parte del cliente exactamente en Estados Unidos, o en la India, o en Europa, para poder hacer trabajo en equipo, incluso en zonas horarias diferentes. Entonces, básicamente, cuando hablamos de metodologías ágiles, es que se hacen ciclos de entrega de productos, o sea, no hay que esperar hasta tener todo el producto terminado, sino que vamos haciendo liberaciones, eso permite hacer muy fluido el trabajo, hacer trabajo colaborativo, hacer entregas, hacer reuniones constantes. Importante también es hablar de que todos estos estudios y todas estas investigaciones que se aplicaron para lograr estos papers nos han ayudado mucho para poder reforzar ciertas variables que han estado transformándose en el tiempo y se han reforzado muchísimo con la pandemia. Por ejemplo, en época de pandemia, ¿cuáles fueron los retos? Porque pasó que mucha gente se mandó para la casa en forma desordenada, se váyase para la casa porque usted es un activo muy importante en la institución y cuídese porque si se nos enferma, qué peligro, ¿verdad? Entonces mucha gente se fue desordenadamente para la casa a trabajar y tal vez no había una planificación. Entonces, ¿cuáles son los retos en emergencia que propiciaron muchos cambios? La continuidad del negocio, la continuidad de las operaciones de la institución. Pero esto produjo también que muchas instituciones lo hicieran en forma desordenada y fueran aprendiendo sobre la marcha. Se tomaron decisiones en tiempos desesperados y se requieren medidas desesperadas. No había de otra y hubo que hacerlo y se aprendió. Nos echamos al agua. No todas las organizaciones estaban preparadas, por supuesto que no, pero en el tiempo hubo dos años de madurez y se pudo evolucionar. No todas las organizaciones tenían mapeados los puestos, no todos los puestos son teletrabajables, no todos los puestos se puede hacer de equipo virtual, pero sí hay que propiciar en algún momento tener estudios previos y también por méritos. No todo el mundo es de confianza para un jefe para mandarlo a la casa a trabajar. Entonces, vamos a ver que incluso los mismos jefes siempre han sido de los que han estado un poco más en contra del teletrabajo, de los equipos virtuales, de las jefaturas, son los que han mantenido siempre mayor resistencia a la implementación del teletrabajo por desconfianza, por falta de capacitación, por falta de roce, por falta de experiencia. Muchos jefes son jefes jerárquicos que han sido jefes por un tema de tiempo, de antigüedad, de experiencia y la pandemia hizo que se transformara en la forma de trabajo de un día para otro y muchos jefes no estaban preparados para manejar herramientas y si no controlaban muy bien a su gente de forma presencial, a nivel remoto iba a ser más difícil. Entonces, en las jefaturas hay que invertir bastante. Las nuevas generaciones, vamos a darnos cuenta en las encuestas que las nuevas generaciones ya vienen con la tecnología de abajo del brazo, nacen con la tecnología, estudian con la tecnología y esperan trabajar con tecnología. Entonces, los jefes tienen que hacer un esfuerzo para poder modernizarse. Los puestos, los empleados deben ser evaluados a ver si son teletrabajables, como dijimos hace un rato y en resumen, los retos en esta emergencia, continuidad de negocio, jefaturas que tienen resistencia al cambio, se han tomado decisiones a veces que no son las más adecuadas, pero se han tomado tiempos desesperados, requieren medidas desesperadas, los puestos deben ser evaluados y no todas las organizaciones estaban preparadas para esto. Importante, entonces tener estas cosas en cuenta y ahora sí propiciadores del teletrabajo. Normalmente, el teletrabajo, vamos a verlo ahora en la reseña histórica, siempre los grandes cambios a nivel laboral vienen precedidos por algunos detonantes, algunos propiciadores. Por ejemplo, las guerras, los desastres naturales, las pandemias, por ejemplo, han sido propiciadores de cambios en la modalidad de trabajo. que sumados a los nuevos estilos de oficina moderna que se viene dando ya en empresas transnacionales desde hace varios, bueno, más de una década donde hay dos estilos, uno se llama benching y otro se llama hoteling. Benching básicamente es hacer oficinas sin paredes de tal manera de que la gente no es exactamente dueña de un escritorio, sino como hay una flexibilidad de trabajar en la casa y luego de llegar a hacer trabajo cara a cara se propicia mucho tener oficinas sin paredes, salas de reuniones por supuesto, esos son los que están entre paredes, pero el resto de los escritorios la idea es poder trabajar con su equipo personal y ocupar el espacio, se le llama benching, oficinas sin paredes y hoteling es todas las facilidades para poder reservar cierto día salas de reuniones, cierto día un escritorio en alguna ubicación que a mí me guste, etcétera, pero lo importante es que se vuelve un tipo de oficina flexible, eso no es de nuestras instituciones públicas exactamente, viene ya de empresas que normalmente aplican teletrabajo y aplican virtual teams y aplican trabajo híbrido no de ahorita en la pandemia sino desde antes, pero esos son estilos de oficinas modernos y por supuesto propiciadores tecnológicos, o sea, ni qué decir, después de los noventas con el advenimiento del internet hay avances en tecnología donde propician que los diferentes funcionarios puedan trabajar desde su casa, las operaciones cada vez se ubican más en la nube, ya no estamos hablando de un servidor dentro de la empresa sino que los servidores y las bases de datos y los sistemas normalmente están en la nube y es casi prácticamente la misma velocidad accederlos desde nuestra institución que desde nuestra casa, las alternativas como alternativa eficiente y económica para muchas empresas la idea es que los empleados puedan trabajar desde su casa incluso ahorran gastos en energía eléctrica, gastos en transporte, etcétera, entonces es una alternativa eficiente y por supuesto otro tipo de propiciadores es que la nueva generación los nativos digitales, la gente que ha nacido después de los noventas han crecido en la era digital y adquieren habilidades desde la infancia, entonces es importante esto y por supuesto hay inmigrantes digitales que son gente nacida antes de los noventas que van adquiriendo habilidades ya de adultos pero se han ido transformando, entonces todos estos propiciadores del teletrabajo es importante tenerlos en cuenta, esto no pasó de un día para otro, esto viene desde hace rato, entonces en resumen, los propiciadores del teletrabajo, básicamente crisis, desastres, emergencias sanitarias, oficinas sin paredes, benching, la idea del hoteling poder hacer reserva de la infraestructura, exactamente ser dueño de un escritorio donde yo paso del 50% del tiempo, cuando lo ocupo lo reservo, avances en tecnologías, en TICs, y empresas o instituciones cada vez más con operaciones en la nube, esos son propiciadores naturales del trabajo remoto, sea individual o sea en equipo, vamos a ver de qué se trata esto, entonces, ¿qué es teletrabajo? Como resumen, vamos a decir, por supuesto, tele proviene de la palabra griega que significa distancia y hay un señor que se llama Jack Niles que se considera como el padre del teletrabajo, en los 70s, en la década de 1970 se dio una crisis del petróleo por diferentes razones, a nivel mundial los precios del petróleo se elevaron y era impagable en muchos momentos poder ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, se gastaba el salario en combustible, entonces este señor se le ocurrió en plena crisis del petróleo tratar de hacer que sus empleados que eran gente de una empresa de seguros pudieran vender los seguros y atender casos de seguros exactamente en forma remota desde su casa, entonces en 1973 él propició y facilitó conexiones telefónicas, imagínense las redes en aquella época con unos modems súper arcaicos pero lo logró y logró establecer conexiones telefónicas entre terminales tontas, terminales muy básicas que se ubicaban en las casas de los vendedores de seguros que se conectaban remotamente como extendiendo el teclado y extendiendo la pantalla de la computadora del escritorio de la aseguradora donde ese empleado trabajaba, era como una extensión, era como una especie de team viewer, una especie de teleproceso desde la casa del funcionario hasta la computadora de su escritorio, entonces esa fue la primera gran innovación y básicamente Don Jack instaló todo eso, propició que se hiciera trabajo remoto, obviamente un vendedor de seguros no tiene que trabajar mucho en equipo pero se puede decir que el teletrabajo nace como una especie de trabajo remoto a distancia en forma individual donde los vendedores de seguros y los agentes de seguros no tenían que desplazarse y por lo tanto se ahorraban tiempo y se ahorraban combustible. Básicamente él planteó infraestructura técnica, telecomunicaciones de aquella época, la idea es que logró digamos una implementación exitosa y sostenible mediada por la descentralización, recortó gastos, agilizó servicios y digamos propició que se empezara ya con teletrabajo. Obviamente no fue desarrollado el teletrabajo en un ambiente vamos a decir en un ambiente tecnológico sino en un ambiente de ventas propiamente. Entonces vamos a ver hoy estoy hoy estoy teniendo una un día morfi porque se me está quedando pegado el PowerPoint me van a disculpar un momentito vamos a avanzar un momentito por acá voy a forzar la salida de esta criatura voy a transmitir desde otra computadora me disculpen por acá un momentito voy a transmitir desde otro desde otro equipo y yendo al grano vamos a decir que si el teletrabajo nace como una labor a distancia estaríamos hablando de que el el trabajo en equipo virtual se potencia en los noventas entonces es importantísimo decir que ya con el internet ya con las redes de redes funcionando se puede decir que todo fluyó más rápido entonces vamos a verlo por acá vamos a avanzar un poquitito por aquí tenemos entonces esos grandes propiciadores y ahora si a donde estamos hoy vamos a evolucionar del teletrabajo individual hacia los equipos virtuales que es teletrabajo pero en equipo o sea no te aísles el jefe o el líder electrónico no es tan vertical como los típicos jefes y vamos a hablar de algunos factores modelos el concepto de líder y worker que básicamente cuando se habla de teletrabajo estamos hablando de personal que trabaja en oficinas domésticas o sea adecuado en su casa un espacio y se relaciona con una oficina central normalmente con un jefe o un gerente es muy vertical en cambio los equipos de trabajo virtual se dice que se hace teletrabajo por supuesto porque se tiene el tema individual pero se trabaja en grupos en equipos de desarrollo de proyectos normalmente entonces la gente trabaja en grupos normalmente para un mismo proyecto o para un grupo de procesos o operaciones y pueden estar ubicados en cualquier lugar incluidas diferentes oficinas corporativas les comento en los noventas cuando llega Intel a Costa Rica a mí como profesor del tech me tocó desde aquella época tutorial de estudiantes o practicantes que iban a hacer su práctica de especialidad en ingeniería de software a Intel y normalmente ya tenían benching ya tenían hoteling el estudiante llegaba se ubicaba en un cubículo abierto todavía Intel estaba instalando si lo que tenían era una carpa y parecía una carpa de circo era una lona gigante y ahí trabajaba todo el mundo y lo que sucedía era que el practicante del tech formaba parte de un equipo virtual con gente trabajando en Estados Unidos en la India en Europa en Asia y ese estudiante normalmente a la gente que tenía cerca no la conocía mucho conocía más a la gente que estaba del otro lado de la diadema él tenía muchas horas de trabajo individual y también tenía muchas horas de trabajo en equipo entonces se dice que a nivel de zonas geográficas a nivel de instalaciones exactamente el teletrabajo es teletrabajar desde la casa puede estar teletrabajando desde alguna otra zona digamos de la institución donde esté ubicada a nivel geográfico entonces es súper importante saber que el teletrabajo no solamente se puede ver como desde la casa hacia la oficina central sino entre oficinas también dependiendo del tamaño de la oficina entonces algunas ventajas del trabajo digamos en equipo virtual básicamente las diferencias de zonas horarias permiten más tiempo para que los miembros den su opinión cuando se trabaja a nivel mundial tenemos diferentes líneas de tiempo y la gente puede trabajar con herramientas sincrónicas y sincrónicas y puede haber espacio podemos estar en un 24-7 de trabajo y permiten más tiempo que los miembros vayan resolviendo cosas los miembros del equipo distribuido ofrecen diferentes perspectivas sobre sus problemas o sea hay participación democrática de todos los miembros del equipo en forma horizontal hay mayor flexibilidad el espacio reducido de la oficina digamos digamos es un se requiere poquito espacio de oficina entonces eso ahorra costos digamos a nivel de infraestructura es bastante eficiente se suman conocimientos si en Costa Rica no hay un experto pero la empresa tiene desarrolladores en Brasil en España en Rusia pueden formar un equipo de trabajo de expertos y suman los conocimientos se requieren menos viajes el tamaño del equipo no es una preocupación el equipo puede ser pequeño puede ser grande el tema es que como no están todos juntos se puede manejar bastante bien la tecnología hace en general que sea más fácil mantenerse en contacto aunque vamos a ver que una de las desventajas es eso exactamente el contacto físico hace falta pero por lo menos el contacto virtual si funciona hay un grupo mayor de contactos podemos tener un equipo de expertos ahí ampliado se requieren menos reuniones cara a cara es más fácil involucrar personas experimentadas podemos traer un refuerzo por cierto momento de un proyecto de un proceso y lo traemos como debe estar ahorita haciendo el Ministerio de Hacienda con los hackers tienen un montón de expertos de afuera tratando de ayudar a resolver el problema puede aprender de personas de otros sitios y es más fácil mantener relaciones con colegas de otros lugares en general universaliza el trabajo eso en un desarrollo de software es muy natural desde hace por lo menos digamos tres décadas que empezó el proceso llevamos como para 28 años de estar en esa transformación constante desventajas del trabajo en equipo virtual por supuesto que hay desventajas falta de contacto personal o sea fuera de la vista fuera de la mente eso es doloroso muchos se los digo hoy en día muchos practicantes que yo tutorial por lo menos hay 10 que les demos seguimiento a veces ni siquiera conocen la empresa donde trabajan ellos son básicamente miembros de un equipo de trabajo y no conocen si su compañero o compañera es alto o bajo o sea no hay contacto personal eso genera relaciones bastante frías y poder conducir a sentimientos de aislamiento es importante mantener un coaching ahí una especie de vigilancia de que la gente no se nos enfríe porque si no también si se siente muy aislado pierde identidad institucional identidad corporativa y se puede ir para otro lado en cualquier momento y nos puede dejar con algún problema parte de la información se comparte cara a cara más fácilmente o sea somos seres humanos no robots entonces es importante ese espacio para cara a cara cuando hablo de desventajas las desventajas de alguna manera se han convertido en oportunidades para el trabajo híbrido o sea el trabajo híbrido es la modalidad después de la pandemia que muchas empresas están instaurando que es trabajar tres dos dos tres o sea tres días presenciales dos virtuales o dependiendo de las labores no sé por lo menos un día virtual o no sé o tres días virtuales y dos presenciales nada más todo depende la idea es convocar a la gente para exactamente cuando sea efectiva de trabajar cara a cara pero cuando tiene que ser trabajo individual puede hacerlo en forma remota otra cosa mayores oportunidades para malas interpretaciones y conflictos si los equipos humanos tienen problemas en cara a cara ahora imagínense en forma virtual y aislados o sea esto hay que manejar muy bien las relaciones humanas a nivel remoto dificultades para llegar a un consenso debido a la disparidad de cultura sistemas y procesos esto pasa cuando son equipos globalmente distribuidos las culturas son diferentes los hábitos son diferentes los horarios diferentes días de celebración diferentes la forma de resolver los problemas dependiendo del país es muy muy diferente entonces en un lado son más sincerotes que en otros lados entonces a veces es un poco chocante entonces es interesante respetar temas de cultura sistemas procesos las actividades diarias también pueden causar distracciones en las tareas del equipo en algún momento cuando nació el messenger hace un montón de años yo manejaba un equipo de desarrollo de software y yo desconfiaba como jefe de que hacía todo el mundo chateando de cosas de no trabajo en horas de trabajo era un gran dilema y ya con el tiempo las nuevas generaciones de alguna manera se les mide diferente su forma de trabajar o sea se les da la oportunidad de poder tener cierta regla cierta flexibilidad no bloquearles totalmente las comunicaciones pero hay muchas actividades diarias individuales o de redes sociales y demás que pueden causar distracciones a las tareas del equipo y eso normalmente el equipo tiene que estarlo midiendo también a veces no hay suficiente tiempo cara a cara para poner un trabajo digamos grupal construir relaciones personales y eso es importante construir relaciones personales es súper importante cuando hay diferencias horarias o patrones de trabajo distintos es complicado a veces coordinar a veces la falta de etiqueta o o o o no tener pautas para una reunión virtual hacen que las comunicaciones sean frustrantes a veces no ver la cara a la gente porque en el otro lado no sé no tienen la cámara activada o sea hacen que que fallen algunas cosas es importante mantener lo más humano el proceso hay menos respeto menos comprensión del estado y la experiencia de los otros miembros del equipo de trabajo se vuelve a veces un trabajo muy individualista aunque formamos parte de equipo virtual no exactamente somos somos gente comprometida o metida al 100% con el equipo porque son relaciones bastante frías y menos camaradería entre los equipos digamos los miembros del equipo es importante si quisiéramos implementar equipos virtuales el apoyo de la alta gerencia los jefes los líderes de la institución tienen que creer en esto y propiciar que todos los jefes se modernicen para que esto se lleve a cabo no es solamente mandar a la gente para la casa sino también establecer un liderazgo electrónico se debe esperar una buena infraestructura en tecnologías de comunicación robusta segura propiciar la cultura corporativa que se vaya avanzando tecnológicamente o sea ya no hay de otra hay que transformarse tecnológicamente en forma constante porque vienen las nuevas generaciones con muchas herramientas y a nivel organizacional es importante establecer un equipo de soporte de equipo virtual o sea existe un departamento de tecnologías de información un centro de informática pero el centro de informática tradicional tiene que transformarse a poder apoyar a la gente en sus conectividades remotas externas también identificar herramientas de colaboración que ya están en uso siempre utilizar muchas herramientas modernizadas seguras identificar equipos virtuales que actualmente operan con éxito buscar los mejores casos de éxito dentro de la organización y ver qué es lo que están haciendo bien y tratar de replicarlo desarrollar herramientas porque no todo está hecho no todo son aplicaciones que ya existen hay que desarrollar herramientas dentro de la misma institución cada vez más colaborativas desarrollo materiales de capacitación sobre las herramientas no es que vamos a tener gente capacitando siempre sino tener buenos tutoriales de cómo se manejan las herramientas para permitir que la gente vaya transformando su trabajo diario en forma normal desarrollar pautas para identificar e introducir nuevas tecnologías también nuevas políticas a nivel de recursos humanos si alguien tiene que modernizarse en los equipos virtuales en el teletrabajo de la misma gente de recursos humanos tiene que liderar con el ejemplo desarrollar una estructura para crear y administrar equipos virtuales o sea no solamente la jerarquía tradicional sino que hay que trabajar sobre mandos digamos horizontales de cómo se puede realmente medir eficiencia rendimiento pero que todos los miembros del equipo se autoevalúen y hagan evaluación cruzada porque normalmente esperar a que el jefe se dé cuenta si alguien no está produciendo es tal vez un poco tarde entonces se manejan normalmente esquemas bastante horizontales y lo importante es sensibilizar a la gente que está teniendo una ventaja de poder trabajar remotamente poder trabajar en equipo virtual pero de alguna manera tiene que estar sensible de que la organización es una y los objetivos tenemos que cumplirlos en forma eficiente entonces es importante también consideraciones para los líderes electrónicos que verifique las condiciones ambientales en forma constante condiciones ergonómicas y tecnológicas de sus colaboradores que esté involucrado que le saque una foto al inicio de la pandemia y ya pasaron dos años y nunca supo si realmente eso era una oficina o estaba trabajando desde el comedor o tenía un montón de chiquitos haciendo ruido estaban creciendo en ese momento de alguna manera el líder electrónico el líder virtual tiene que estar involucrado para ver las condiciones de sus colaboradores a mí me ha pasado que yo llamo a un call center y me contesta un señor una señora en forma remota desde su casa y suenan terribles sonidos de fondo eso son cosas de mal gusto o sea si estoy trabajando en un call center debería haber total aislamiento y si es una ventaja teletrabajar que he dicho que puedo teletrabajar pero tengo que tener condiciones y respetarlas por ejemplo hay organizaciones a nivel privado no sé Amazon o algunos de estos call centers grandes que tienen gente teletrabajando desde su casa y normalmente lo que les mencionan es su espacio su oficina en su casa no es exactamente una oficina de la organización no puedes atender gente en forma presencial ahí pero si tienes que respetar las condiciones ambientales de sonido de velocidad del internet y demás mínimas para que pareciera que está dentro de la organización o sea hay que estar midiendo constantemente estas condiciones y por supuesto propiciar y apoyar en el pago de esas condiciones mucha gente en esta pandemia tuvo que invertir un montón de plata en tener un buen internet una buena computadora un buen escritorio etcétera estas condiciones hay que negociarlas también la gestión de procesos orientados al trabajo como el diseño de tareas y su interdependencia la comunicación la coordinación y los ajustes de tarea tecnología que estarlos vigilando constantemente también el líder tiene que gestionar factores socioemocionales de su gente como el estilo de liderazgo la construcción de relaciones la cohesión la confianza el empoderamiento de sus colaboradores y también tiene que gestionar horarios el jefe moderno tiene que ser de alguna manera ya que se está trabajando en forma remota podemos tener un horario no sé de 7 y media 4 y media o de 8 a 5 pero también pueden haber momentos donde se produzca mejor en la noche los docentes universitarios normalmente ya hacen una especie de trabajo de alguna manera desasistido no exactamente en un horario de 8 a 5 sino que dependiendo de la hora que dan los cursos tienen momentos para evaluar momentos para atender estudiantes momentos para preparar lecciones de alguna manera ya los que son docentes universitarios ya tienen de alguna manera mucho de esto pero no es que se gestione exactamente un horario rígido y tenemos que estar como líderes electrónicos midiendo la satisfacción de los colaboradores no lo mismo al inicio de la pandemia que un año después que dos años después hay que estar valorando constantemente esa satisfacción de nuestra gente y por supuesto se debe medir el rendimiento métricas yo no voy a entrar hoy en detalles de métricas acá vamos a hablar de unos estudios pero en general dependiendo del tipo de labor así hay métricas de rendimiento entonces a nivel virtual se pueden tomar como cumplimiento de objetivos cantidad de reportes hechos cantidad de cursos evaluados no sé hay muchísimas métricas y eso lo podemos ver en otro momento para un colaborador electrónico se deben de tener claras las tareas que le corresponden no hay nada peor para un teletrabajador tener una montaña de trabajo desproporcionada o que no le den casi nada de trabajo porque el teletrabajador casi normalmente se va a quedar en forma pasiva escuchando a ver qué le piden entonces el jefe tiene que de alguna manera distribuir muy bien el trabajo y al teletrabajador le deben de quedar muy claras las tareas que le corresponden para eso se utilizan herramientas si mezclamos esto con metodologías ágiles lo rico de las metodologías ágiles de trabajo moderno digamos agilidad organizacional es que podemos ir haciendo reuniones diarias o reuniones periódicas cada dos días cada tres días y todo el mundo está enterado de por dónde vamos pero algo muy importante es que se nos deleguen bien las tareas que nos corresponden y que nos den los tiempos límite y que sepamos poder entregar avances o mostrar avances y feedback hoy por hoy podemos utilizar infinidad de herramientas que nos permiten incluso compartir la pantalla con el jefe y con los compañeros y que ellos nos critiquen el trabajo y antes tal vez en nuestro escritorio no podíamos atraer a todos a mi escritorio para que vieran mi pantalla o mis hojas tenemos que establecer una reunión en una sala de reuniones típica entonces hoy por ahí hay muchas herramientas virtuales colaborativas donde podemos sacarle provecho a esto pero sí es importante que las tareas queden claramente delegadas de alguna manera quien opta porque en muchos lados es opcional trabajar desde la casa debe haber también demostrado suficiente madurez en su labor típica y también tiene que haber demostrado que tiene habilidades blandas o sea si en la presencialidad tenemos que ser diplomáticos asertivos y tenemos que tener un montón de habilidades blandas en la virtualidad tenemos que seguirlas propiciando porque si no la gente se nos aísla se nos puede quedar es importante separar los espacios de convivencia familiar de los espacios de responsabilidad laboral el teletrabajador debe negociar el horario diario que más le convenga si es que está dentro de sus posibilidades la distancia y parte de eso se presenciar con los compañeros y jefes a veces genera que se pierde identidad del teletrabajador con respecto a la organización para la cual trabaja eso es peligrosísimo y además se deben manejar herramientas tecnológicas de información y comunicación cada vez mejor y que la institución vaya propiciando el uso de herramientas modernas ¿qué otra cosa tenemos? la idea es que vamos a poder crear y gestionar equipos virtuales desde un buen gerente de equipo capacitado con habilidades específicas y modernizadas para manejar las herramientas de equipos virtuales elegir bien los miembros por proporcionar capacitación a los miembros del equipo sobre las herramientas crear una estructura de informes utilizando herramientas de tracking en la nube para que todo el mundo sepa por dónde vamos todos los compañeros brindar oportunidades para la interacción y desarrollo de la confianza establecer reglas de compromiso establecer objetivos y responsabilidades claras y la idea es que el equipo como un todo sepa que se están logrando los objetivos y es importante que el jefe pueda visitar los miembros del equipo remoto con mayor frecuencia posible o sea de alguna manera hacer una inspección dónde está trabajando su gente cuáles son las condiciones eso suena como raro pero en muchos países se ha mostrado algunos resultados vamos a ver rápidamente los resultados de una encuesta que se hace a nivel mundial por una organización que se llama Culture Wizard y vamos a ver unos estudios sobre equipos de desarrollo de software en Costa Rica versus otras profesiones por ejemplo este estudio global vamos a ver dos los del 2020 y los del 2022 es un estudio que se aplicó normalmente se aplicó en el 2020 se volvió a replicar ahora en el 2022 sobre 106 países sobre 3.000 profesionales que trabajan en equipos virtuales acá está la ruta y normalmente tenía grandes áreas de investigación la participación de la gente objetivos y metas la estructura del equipo los roles y los procedimientos el manejo de la comunicación y el manejo de la confianza y trabajo en equipo y al inicio en el 2020 se hablaba de que el 59% de los trabajadores trabajaba al inicio de la pandemia tiempo completo presencial en las oficinas antes de la pandemia digamos que un 60% que trabajaba antes de la pandemia ya hacía el típico trabajo presencial obviamente un 40% hacía trabajo remoto estamos hablando a nivel mundial por donde van las tendencias la pandemia vino a celebrar todo esto pero antes de la pandemia eran 60-40 60 presencial 40 virtual o una mezcla y un híbrido cuando llega la pandemia se le pregunta a la gente y 94% desean trabajar desde la casa al menos una parte del tiempo ya hay un tema de gustos de preferencias por la edad por la gente por las facilidades tecnológicas ya hay una gran preferencia de poder trabajar desde la casa en algunos momentos parte del tiempo el 69% desea trabajar medio tiempo desde la casa el 65% reportan que la comunicación virtual es más difícil que cara a cara a veces hay pausas terribles hay silencios terribles que si estuviéramos en forma presencial los podríamos resolver más rápido el 54% ajusta su comunicación por falta de contacto visual en equipos virtuales entonces a veces hay que mandar más correos electrónicos a veces hay que mandar más reportes para explicar más las cosas y es delicado el 39% calificó a sus líderes de equipo virtual como muy efectivos apenas el 39% significa que un 61% los calificó como no tan buenos entonces a veces los que han quedado viviendo dentro de estos equipos de trabajo virtual han sido los mismos líderes o sea los teletrabajadores hicieron lo que les tocaba hacer pero no sé si sintieron satisfechos en un 60% con sus jefaturas el 23% se califican a sí mismos como muy efectivos como líderes de equipo se les preguntó si ellos querían ser líderes y muchos dijeron apenas el 23% dijo que sí se podía hacer cargo de como para liderar a sus compañeros o sea hay sustillo con eso el 89% de los encuestados dicen que su trabajo en equipo virtual es algo extremadamente crítico para la productividad si se ven bien ahí el 26% se encuentran capacitados para aumentar su productividad en estos tipos de equipos virtuales apenas el 26% requería más capacitación el 41% cree que los miembros de su equipo perciben el valor de la diversidad estamos hablando de equipos globales ¿verdad? entonces se debe tener la mente muy amplia el 74% detecta sesgos sutiles o inconscientes al menos ocasionalmente el 66% informa que sus empresas ofrecen formación para lograr capitalizar la diversidad de sus equipos lograr entender que hay otras culturas que hay otro tipo de gente con la cual se puede trabajar mientras sean excelentes profesionales tenemos que a veces ceder un poco el 52% usar la tecnología de videocámara web para al menos el 50% de sus reuniones virtuales en algunos lados se ha escrito mucho de que es súper importante que la gente encienda su cámara en las reuniones o sea no se vale tener ahí la foto o el rostro o un ícono se necesita ver la reacción en la parte gestual a ver si nuestro mensaje está llegando algunos gráficos por acá algunos retos manejar zonas horarias diferentes culturas tal vez en Costa Rica a nivel local no aplica pero manejar el trabajo en múltiples organizaciones oficinas dificultades en cuanto a tecnología en cuanto al software diferencias de idioma tal vez a nivel proyectos locales no pasa pero ya con otros regiones sí o a veces hay cosas que no se logran vamos a ver ahora sí saltando al 2022 la última encuesta aplicada en 106 países y también 3100 profesionales don Michael perdón don Miguel lo que dice es que el modelo de teletrabajo completamente remoto y dividido está aquí para quedarse como resultado las organizaciones tendrán que desarrollar sistemas orientados al apoyo del nuevo lugar de trabajo el nuevo lugar sea remoto sea presencial o sea líbrido pero básicamente estamos apostando por modelos híbridos entonces importante acá decir que esta última encuesta se aplicó a un 51% de población masculina 49% femenina y las generaciones ven que interesante las nuevas generaciones de trabajadores se dice que en la generación X el 42% respondieron los millennials 28% los baby boomers el 20% una generación un poco más antigua el 7% y la generación Z un 3% entonces ¿qué significa? que mientras más sean mientras más jóvenes sean los que responden estas encuestas están propiciando el cambio hacia trabajo remoto hacia trabajo virtual la situación actual en la encuesta del 20-22 el 61% está diciendo que le conviene completamente remoto el 75% digamos remoto digamos que un 4 días de 5 digamos que un 13% el 50% remoto un 8% le interesó y un cuarto de tiempo remoto apenas el 7% y un trabajo completamente en el sitio o sea presencial cara a cara 11% de la gente dijo que le interesa trabajar desde su lugar de trabajo no desde su casa porque tal vez en su casa no tiene las condiciones de luz de ventilación de paz de tranquilidad y dicen yo trabajo en mi espacio en mi empresa en mi institución y luego hay una mezcla interesante que es la más productiva entre oficina presencial y remoto entonces aquí volvemos a lo mismo completamente remoto un 34% optan por un 75% remoto el 28% un 50% remoto apenas el 20% de las personas indicó que le interesaba y completamente en el sitio un 9% y aquí hay algunos elementos sobre el gran impacto digamos que han impactado grandemente sobre el trabajo virtual se dice que el trabajo virtual se llega a un consenso de que está limitado a pequeñas charlas intercambio casual de información un 61% indicó que es lo que encontró que impactaba es más difícil de establecer relaciones un 51% indicó que es muy difícil establecer relaciones un 41% indicó que la incorporación de miembros a un nuevo equipo de trabajo causaba un impacto importante también ni se conocían y era una persona que había que empezar por enseñarle y adecuarlo pero en forma remota se tarda más en crear un sentido de pertenencia hay más riesgo de tener falta de comunicación o fallas en la comunicación el mantener el compañerismo entre miembros del equipo es complejo gente que a veces ni se conoce estamos remotamente no nos hemos visto casi que nunca dificultad para establecer un sentido de urgencia entre culturas ya estamos hablando de equipos remotamente distribuidos digamos a nivel de zonas horarias bastante diferentes mantener a todos los miembros del equipo como responsables de lo que hacen y finalmente la dificultad con la comunicación intercultural eso es importante un poquito desafiante vamos a decir o muy desafiante de construir y mantener relaciones ser espontáneo con los compañeros tener fatiga de pasar mucho tiempo con Zoom y reuniones web porque a veces pasa que estamos todo el día en reuniones y finalmente eso genera una fatiga un cansancio en qué momento trabajamos o sea las reuniones no son siempre deben ser en algún momento donde hay que coordinar manejo de conflictos y desacuerdos y sentimientos de aislamiento se pone como muy desafiante ahora si algunos resultados en equipos virtuales en Costa Rica la idea es que esto se aplicó con 317 ingenieros en software que ya trabajan con herramientas virtuales que trabajan con metodologías ágiles y que desarrollaban software en forma remota versus gente de otras profesiones entonces aquí se plantean los modelos el modelo de hipótesis el modelo matemático se hace una revisión de literatura y se encuentra que a nivel mundial los equipos de trabajo virtual se han investigado muy fuertemente desde el año 2004 y se ha ido creciendo en diferentes modelos los modelos son formas de organizar las variables normalmente son modelos de procesos entradas procedimientos y salidas o sea normalmente el trabajo entra se transforma y finalmente genera resultados entonces hay modelos de 5 fases el modelo de entrada o proceso de equipos tradicionales el modelo de entrada o proceso de salida para equipos virtuales el modelo resumido el modelo de equipo virtual funcionando entonces son formas de organizar las variables y cómo se analizan de cara a las encuestas de cara a los estudios en particular el modelo que nosotros planteamos por acá básicamente tenía que ver con un gran objetivo de determinar qué tanto influían algunas variables algunos constructos en el desempeño de equipos de trabajo virtual principalmente moderados por comunicación y confianza y en un contexto de ingenieros que trabajaban con metodologías ágiles que normalmente las metodologías ágiles permiten ir avanzando en el producto y ir mostrando resultados constantemente no hay que esperarse hasta que esté el producto de software terminado al final metodologías como Scrum metodologías como Kanban como Stream Programming por ejemplo son típicas metodologías ágiles que permiten la interactividad la colaboración en la mocha de resultados en forma constante entonces importante por acá las variables que se midieron fueron todas estas diversidad cultural índice de distribución geográfica la delegación de tareas la interdependencia de las tareas el liderazgo la cohesión el empoderamiento la confianza el nivel de virtualidad la comunicación el desempeño por supuesto y los resultados a nivel matemático fueron estos se eliminaron algunas relaciones por ejemplo en Costa Rica se encontró que la comunicación no incide directamente sobre el desempeño del equipo sino que incide a través de la confianza la confianza se convirtió en una de las variables más fuertes de todo el modelo y se dice que los empleados para poder optar por trabajo remoto por trabajo en equipo virtual remoto estamos hablando que son empleados que tienen que haber demostrado eficiencia y que deberían ser coherentes entre lo que dicen y lo que hacen y sus resultados el tema de confianza no solamente versus los jefes sino versus los compañeros a través del empoderamiento de la decohección del equipo del liderazgo electrónico y la comunicación influida totalmente a través de la clara delegación de las tareas o sea si la comunicación acá en equipos virtuales no es que tanto yo me comunico con mi jefe y somos amiguitos aquí es qué tan bien qué tan claro me delega las tareas con qué claridad me dice lo que quiere para yo poder darle respuesta a esto y ahí es donde los jefes tienen que transformarse si antes los jefes tenían a sus empleados en horas oficina y sabían que estaban ahí ahora el jefe tiene que pensar que no los tiene ahí tiene que saber que les tiene que delegar una carga de trabajo que tienen que esperar respuesta sobre esa carga de trabajo y aquí están los resultados 317 de ingenieros en software y 317 profesionales de otras áreas voy a ir rápido con esto pero lo importante es que cuando se habla de que con comunicación cuál es el nivel de diversidad cultural en este caso que se espera digamos o que manejo dentro de sus equipos de trabajo resulta que la gente de software maneja una diversidad cultural de una sola nacionalidad un 41% una pequeña mezcla con otras naciones que sería el 24% un notable grado de diversidad cultural un 16% son más heterogéneos los equipos virtuales de desarrollo de software tienen que ver con más culturas con más zonas geográficas con más países pero en cambio los equipos virtuales generales aplicados en Costa Rica hacia la diversidad cultural no era gran cosa era una sola nacionalidad y había algunas mezclas de otras culturas pero muy poquititas entonces hablar de equipos de desarrollo de software a nivel de su rol como teletrabajador en un proyecto de trabajo entonces les preguntamos si era miembro o si era líder normalmente era una relación 70-30 en ambos casos tanto en equipos de software como en equipos generales y hablar de cuál sector trabajaba normalmente en desarrollo de software para estos especialistas y en este otro caso para el sector administrativo normalmente tiene que ver con labores administrativas y con labores de jefatura los liderazgos etcétera pero también estaban haciendo trabajo de equipo virtual por el tema de la pandemia estos son de rebote que cayeron en hacer trabajo virtual en equipo por temas de pandemia y estos otros ya hacían trabajo virtual en equipo previo a la pandemia como parte de su metodología de trabajo y hay casos muy interesantes donde básicamente estamos hablando de qué tipo de puesto desempeñas normalmente la gente de software prácticamente todos eran ya profesionales con un buen tiempo digamos trabajando en la empresa en cambio el otro tipo de profesionales era heterogéneo ¿verdad? operativos asistencial especializado profesional voy a ir rápido con esto y lo que quiero concluir rápidamente para darle chance a don Enrique ya están indicando que es tiempo estas comparaciones nos permiten llegar exactamente a conclusiones importantes hay profesiones como desarrollo de software ingenieros de software que ya hacen teletrabajo en equipo desde hace mucho tiempo y hay nuevas digamos hay profesiones que son nuevas en esto y de alguna manera lo que hay que hacer es invertir en metodologías de trabajo en sus profesionales que estén más conscientes de los pros de los contras y que tengan chance de poder hacer trabajo híbrido o sea hay una serie de factores por acá que son súper importantes y hay unos resultados cualitativos a nivel de software normalmente a nivel de desempeño normalmente la gente de software está convencida que es una forma excelente de trabajar en el mundo de la tecnología porque pueden concentrarse ser productivos y luego se pueden reunir y mostrar resultados pero en otras profesiones algunos indican que más bien les ha disminuido su desempeño en sus labores o que se ha mantenido tal vez pero no lo ven como tan positivo si es importante ir propiciando que la cultura se vaya mejorando a nivel de comunicación la gente de software hablaba de que se sentían bien la comunicación es un factor que se puede mejorar pero es natural dentro de su quehacer y a nivel de otras profesiones indicaron que la comunicación es muy deficiente o es deficiente ya que en algunas ocasiones no cuentan con los recursos para tener un equipo adecuado el jefe no siempre los llama no siempre se comunican con sus compañeros se lo resumo así la gente de software habló maravillas del teletrabajo en equipo virtual la gente que no era de software y que eran nuevos por el tema de equipos virtuales en pandemia criticaron mucho la organización sus jefes la relación con sus empleados en general criticaron los factores de que no estaban empoderados de que no había cohesión de equipo o sea de alguna manera criticaron el modelo tradicional que se ha estudiado en software pero es parte de lo que hay que ir generando entonces aquí hay otros resultados confianza dispersión geográfica diversidad cultural la distribución de las tareas normalmente los ingenieros de software cuando tienen que desarrollar un módulo una aplicación Windows o móvil normalmente hay especificaciones claras al inicio o bien con metodologías ágiles se van aclarando en el caso de otras profesiones si hubo problemas con la distribución de las tareas normalmente criticaron que les faltaba más claridad por parte de sus jefes luego en cuanto a empoderamiento en software normalmente se dice que se ha aumentado una forma de afinar algunos numeritos y algunas prácticas en esta pandemia gente que decía un 50-50 un 20-80 un 60-40 de trabajo remoto o trabajo presencial cuando se fueron al 100% a nivel de software se sintieron más empoderados pero lo importante es de otras profesiones que la gente a veces resiente que no se les ha empoderado no se les ha dado la suficiente capacidad para poder hacer sus trabajos en forma remota y faltan más capacitaciones faltan de alguna manera más elementos para poder también generar confianza todo esto está relacionado y no sé yo voy a parar acá para darle el pase más bien a don Enrique Rus para que nos comente el caso de España que él le denomina teletrabajo y desarrollo rural más o menos lo que estamos haciendo algunos profesionales en la docencia de que podemos estar presenciales ciertos días de la semana y remotos otros días y podemos aislarnos en una zona rural o en una zona puede ser en nuestras casas de habitación sin ningún problema pero sí me gustaría tal vez darle el pase a don Enrique para poder manejar el timing de esta presentación don Enrique usted me dice dejo de compartir y usted comparte por allá pues mejor sí porque he añadido algún dato que he encontrado ahora mientras mientras se escuchaba perfecto listo voy a compartir la pantalla ¿sabes qué pasa? que no estoy acostumbrado yo a esta a esta plataforma la verdad arriba a la parte del micrófono esto es lo que quería a ver si lo consigo ahora se ve ¿verdad? se ve una pantalla dale dale F5 para que se proyecte se tiene que ver la pantalla de mi de mis diapositivas ¿verdad que sí? sí pero no se ve ampliada se ve se ve en modo edición sí ahora lo amplío ahora sí perfecto perfecto pues buenas tardes a todos antes de nada dar las gracias por esta oportunidad de estar aquí y bueno un placer como el año pasado exactamente igual porque siempre es muy interesante compartir opiniones y además compartir ideas que es lo más importante en mi caso yo tengo centrada mi investigación en el tema del teletrabajo propiamente dicho por eso la relación con Víctor no solo es personal sino también profesional porque se dedica a los grupos virtuales que en definitiva son personas que trabajan en el mismo objetivo pero que teletrabajan por lo tanto estamos en el mismo barco y luego tenemos quizá un problema que en Costa Rica no lo conozco pero en España es muy claro que es la despoblación es decir España es un país eminentemente rural aunque a veces puede parecer lo contrario y es un país que la población se concentra sobre todo en los grandes núcleos urbanos hay zonas de este país tremendamente grandes que están muy despobladas por ejemplo mi región que es Extremadura está en el oeste abajo un poco por encima de Andalucía que Andalucía está en el sur y prácticamente somos un millón de habitantes en una región que tiene las dos provincias en extensión más grandes de España eso da una idea por ejemplo Madrid que sería una quinta o una sexta parte de Extremadura tiene seis millones de personas entonces esto da una idea del problema que tiene Extremadura en muchas zonas miren he encontrado estos datos muy interesantes que no los tenía antes pero he creído que era bueno incluirlos en 2019 todo el mundo trabajaba en la oficina el lugar de trabajo habitual era tu silla tu mesa y tu escritório de hecho ningún día esto fue una encuesta que se ha hecho ahora por parte de una plataforma que se llama Estatista los que no teletrabajaron ningún día fueron casi el 92% de las personas encuestadas ocasionalmente el 3,5% y más de la mitad el 4,9% en 2020 nos mandaron a todos a casa bueno a cada una a nuestra casa he puesto esta foto y quizás pone los dientes largos porque ya me gustaría mi teletrabajar ahí pero la realidad es que nos mandaron a casa y entonces el teletrabajo se fue a un 36% en el que trabajaba en un lugar habitual de trabajo sobre todo en la hostelería porque lógicamente la hostelería no pudo teletrabajar aunque la tuvieron cerrada unos meses era el 18% y fíjense aquí hubo un problema el ERTE fue una situación en España en la que el gobierno incluyó a personas que estaban trabajando pero que en ese momento la empresa no podía hacerse cargo de su salario entonces se les incluía en un grupo que no son parados pero si reciben la mitad de su salario en un subsidio de esta manera ¿qué es ERTE? preguntan por acá ¿perdón? ¿qué es ERTE? preguntan por acá ¿me estás preguntando? sí ERTE ¿qué significa? es un programa se llama ERTE porque es un programa que se basa en que tú subsidias una parte del sueldo del trabajador de esta manera se evita que la empresa lo despida pero el trabajador también trabaja solo una parte de la jornada la parte en la que la empresa le paga la otra parte es como un semiparado pero no está parado y tampoco aparecen las estadísticas de paro hasta que no se acaba el ERTE luego ya depende fue una forma provisional de intentar echar una mano a las empresas sobre todo de hostelería de turismo y de comercio que lo pasaron muy muy mal con el confinamiento y luego vemos una cosa interesante que había un porcentaje de personas que estaban en casa pero sin teletrabajar es decir se les mandó a casa y punto esto ocurrió sobre todo por ejemplo con los abogados no podían ir a juicios porque no se podía ir presencialmente y muchos de ellos encontraron con que se tuvieron que ir a su casa porque acababan de empezar hacia relativamente poco tiempo llega el 2020 y bueno llega el COVID el famoso virus este que nos ha tenido tan locos durante dos años y entonces pues vienen los cambios y ya sabemos que el ser humano odia los cambios normalmente fíjense que curioso que del 2010 al 2020 al 2019 el teletrabajo en España era prácticamente residual y en 2020 se dispara en el gráfico se ve claramente esto ocurre sobre todo por lo que hemos dicho porque muchas personas tuvieron que teletrabajar o era eso o no trabajar y claro mientras pudieras teletrabajar un colectivo muy importante que aquí conoceremos muchos lógicamente porque nos dedicamos a ellos es el de los profesores de universidad o de colegios que se dedicaron a teletrabajar a través de plataformas como esta de Virtual Team o como la de Zoom estas son las búsquedas que se han hecho por internet de palabras claves sobre teletrabajo las que están en azul pertenecen a España las que están en naranja pertenecen al mundo si se fijan bueno prácticamente sobre teletrabajo no se preguntaba demasiado hasta que de repente llega justo la época en la que nos confinan esto las cifras están al revés porque lo he cogido directamente de Google entonces bueno ya saben que en inglés las cifras aparecen al revés no sé qué ha pasado que se me ha disparado esto ahora entonces esto es el confinamiento a partir de aquí el teletrabajo se hacen búsquedas muy 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 podríamos decir con una alta ahora no me sale la palabra con una varianza excesivamente alta es decir o se busca mucho o se busca poco o no se busca nada y esto a partir del momento clave en España no sé cómo ocurrió en Costa Rica pero en España fue la primavera del 2020 fue el tiempo de confinamiento absoluto fíjense una cosa curiosa que esto Víctor también lo estuve mirando los equipos virtuales han tenido mayores búsquedas aunque también no eran demasiado importantes también tuvieron este incremento aquí sin embargo luego han venido haciéndose búsquedas de una forma más o menos bastante estable a diferencia del teletrabajo es decir ha creado una curiosidad mucho mayor el equipo virtual propiamente dicho que el teletrabajo a partir de la pandemia a ver si mi ordenador quiere funcionar como es debido voy a tener que cambiarlo bueno ya sabemos que Fran Sinatra trabajaba y hacía todo a su manera y el teletrabajo al final sucede algo parecido es decir la mayoría de las personas encuestadas si se fijan aquí han decidido la forma de trabajar fue ocasional o todos los días pero sin acudir al centro de trabajo pero además se deja muy claro que a la mayoría de las personas lo que les interesa es que se les permita elegir es decir que lo que quieren es poder elegir si van o no van al trabajo y si lo hacen o no lo hacen en casa siempre le digo a mis alumnos que me gusta poner ejemplos de lo que comento por el tema de que se afiance la historia pero conozco el caso de una persona que trabaja aquí cerca de mí en Córdoba y esta persona tiene su familia en Asturias estamos hablando de punta a punta del país esta persona estaría encantada de poder teletrabajar por ejemplo 15 días al mes y subirse a Asturias 15 días y otros 15 días pasarlos en su casa de Córdoba ahora lo que no quiere es teletrabajar continuamente porque dice que necesita la interacción con otros yo personalmente en la casa que presenté antes trabajaría todo el tiempo que hiciera falta al lado de un lago sería maravilloso pero cada uno tiene que tener su propio criterio España es el porcentaje de empresas que han visto incrementar el teletrabajo a raíz de la pandemia la media española está en 44,43 y si se fijan estas son las cuatro zonas más importantes del país los cuatro grandes núcleos urbanos Madrid Cataluña Madrid es una comunidad ahora es la capital pero también es una comunidad autónoma las comunidades autónomas por si alguien no lo sabía de los que están aquí son como las regiones de un país en España se les llama comunidad autónoma y tienen su propia unidad administrativa que es la junta autonómica entonces Madrid Cataluña País Vasco y Comunidad Valenciana que son las que tienen las cuatro grandes capitales del país Madrid Barcelona Bilbao y Valencia a partir de aquí hay una clara diferencia entre algunas que más o menos se mantienen en porcentajes más altos y otras que tienen porcentajes bastante más bajos como Melilla Melilla es una de las dos ciudades autónomas que tenemos que están en Marruecos vemos que el promedio es un 37,38 lógicamente con esta variabilidad el promedio no es demasiado representativo tenemos una desviación típica que puede parecer pequeña pero que nos da un coeficiente de variación del 24% casi el 25 por lo tanto estamos hablando de una variabilidad importante entre regiones esto hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo implementar el teletrabajo en Extremadura que implementarlo en Madrid donde está muy desarrollado fíjense en un detalle en el teletrabajo a veces menos es más aquí tenemos los empleados que trabajan regularmente a la semana al menos el 30% de su jornada y los empleados que teletrabajan menos del 30% si comparamos por ejemplo Madrid tenemos el 33% si nos venimos a buscarlo aquí nos encontramos con que Madrid lo tenemos donde está Madrid aquí el 9,38% es decir la mayor parte de las personas han teletrabajado al menos el 30% por lo tanto volvemos a esa misma diferencia hay una gran diferencia aquí tenemos Andalucía menos del 30% de la jornada ha teletrabajado el 33% si la buscamos aquí que la tengo ordenada de mayor a menor tenemos que es el 11,95% esto quiere decir que volvemos a que las ciudades y las comunidades urbanas grandes la gente ha teletrabajado más tiempo que en las comunidades más pequeñas o menos pobladas y luego está el tema de los recursos la empresa tiene que ayudarte un familiar mío trabaja para una empresa de informática para una filial de IBM en mi ciudad natal que es Cáceres y esta persona está teletrabajando continuamente le han puesto un portátil le ayudan en el pago de la wifi etcétera etcétera lógicamente hay que poner recursos al teletrabajador porque igualmente la empresa se ahorra dinero aunque les ponga recursos entre otras cosas por ejemplo en las empresas que pagan dietas pues imagínense la dieta que se ahorra se me ha ido para adelante y yo quiero ir para atrás así es que me van a disculpar perdón fíjense en un detalle Andalucía en el año 2020 más del 70 Andalucía es el sur del país no sé si en Costa Rica ocurre algo parecido pero aquí hay una diferencia muy importante entre el norte y el sur el norte es más próspero más rico y el sur suele ser más pobre y más agrario entonces en 2020 por ejemplo curiosamente en Andalucía las empresas proveyeron el 70% más del 70% proveyeron a sus trabajadores de herramientas para trabajar pero es que esto se incrementó en 2021 a casi el 80% la tasa de variación ha sido en Andalucía quizás la más alta eso sí hay que tener en cuenta que tanto en Andalucía como en Extremadura muchos de los trabajadores han recibido este tipo de de dispositivos gracias a ayudas que se han dado a las empresas para que los pudieran aportar eso también es importante tenerlo en cuenta porque en muchas ocasiones la empresa ha recibido una especie de subvención o de ayuda por aportar ese equipo a su trabajador en España el porcentaje también es muy elevado de empresas que se han comprometido en cierta medida con el teletrabajo las personas que podían teletrabajar también volvemos otra vez a un problema el coeficiente de variación vuelve a ser muy alto además aquí es muy alto en todos los en todos los apartados estudiados de manera que tenemos Andalucía con un 17% de personas o por ejemplo aquí Castilla y León Castilla y León está en el centro del país con un 13,7% y sin embargo ya en Ceuta las que podían hacerlo parcialmente se disparan al 33% es decir en España el gran problema es que hay mucha heterogeneidad y esto es siempre un problema y luego en Andalucía había muchas personas que no pueden trabajar aquí este dato es muy importante en este país porque el comercio la hostelería y el turismo para España suponen el 30% del producto interior bruto esto quiere decir que son tres sectores pilares de la economía española y esto quiere decir que son tres sectores que además el teletrabajo en gran medida es complicado ¿por qué? porque en el turismo el trabajo presencial es muy importante en la hostelería es esencial en la hostelería no hay opciones al teletrabajo prácticamente y en lo que sería el comercio ocurre algo parecido porque aquí las empresas pequeñas no están todavía muy centradas en el asunto de la venta online todo esto hace que un porcentaje muy elevado de personas en general en todo el país no podían teletrabajar esto ha sido un agravante un problema a la hora de implementar el teletrabajo claro y además son las empresas que curiosamente más han sufrido en esta crisis porque cuando se cerró la hostelería pues se calculaba para que se hagan una idea hay unos 300.000 establecimientos hosteleros en España 300.000 dan trabajo a más de un millón y medio de personas esto cuando el confinamiento se pensaba y no sabemos si será así o no que podrían cerrar hasta 80.000 establecimientos 80.000 establecimientos suponen 300.000 400.000 personas al paro y personas mayores de 45 años que no tienen más formación que la de camarero por lo tanto lo van a tener complicado para encontrar otro trabajo esto era un dato que no tiene relación directa con el teletrabajo pero creo que es importante ponerlo en situación miren con el COVID como se puede ver en esta pequeña regresión simple que he hecho aquí el teletrabajo se incrementó esto está clarísimo además esta regresión es muy bastante tiene una abundancia de ajuste muy alta porque es de casi de casi uno el 0,96 el R cuadrado y simplemente he comparado estos dos datos a mayor incremento del teletrabajo se ha producido por el COVID es decir el COVID ha hecho que se incremente el teletrabajo y que las empresas que permiten una mayor realización de teletrabajo también han tenido un mayor incremento por lo tanto una de las asignaturas pendientes en España va a ser precisamente el el que las empresas empiecen a tener una mentalidad como bien ha dicho Víctor en su momento hay que tener mentalidad de teletrabajo de trabajo remoto es decir yo estoy haciendo en la tesis doctoral estoy utilizando un artículo muy interesante sobre algo llamado el liderazgo que no es ni más ni menos que el liderazgo de toda la vida pero aplicado al jefe que tiene que teledirigir porque al final cuando tienes que teledirigir no es lo mismo que cuando diriges presencialmente porque tienes primero que conocer las tecnologías lógicamente y segundo tienes que entender que el teletrabajador en muchas ocasiones pues que te diría yo imagínate Víctor y yo podemos formar un grupo de trabajo él está en Costa Rica yo estoy en España nuestra cultura empresarial es distinta nuestras horas son distintas porque ahora aquí son las 8 de la tarde casi las 7 y media y ahí es por la mañana entonces todas estas cosas van a influir en la forma de trabajar aunque pueda parecer que no y la mayoría de los equipos que se están haciendo como se habéis visto mucho mejor que yo suelen ser muy multiculturales en muchos casos personas cada una de un sitio diferente fíjense en un detalle esta es la España yo vivo aquí bueno vivía porque ahora estoy aquí en Sevilla trabajando esta es nuestro país aquí está Portugal y he señalado las zonas donde hay problemas lo que se llama la España vaciada tenemos las zonas de Castilla y León que es esta comunidad de aquí tenemos la zona de Aragón que es esta comunidad de aquí que hay una provincia que se llama Huesca tenemos esta zona de aquí que es Castilla y La Mancha en Andalucía curiosamente solo se dan problemas de despoblación en Jaén Andalucía es todo esto y en Extremadura solo se dan problemas de despoblación en mi tierra que tiene más problemas que Badajoz que la otra provincia fíjense lo que les he dicho antes ven que la provincia de Cáceres y Badajoz en extensión son las más grandes de toda España no la extensión regional la extensión provincial de manera que cada provincia Badajoz tiene casi 600.000 habitantes y Cáceres solo 400.000 para que hagan una comparativa aquí viven 6 millones aquí viven 4 millones aquí en Cataluña más o menos aquí en Euskadi creo que son 2 millones y pico casi 3 Euskadi es muy pequeñito está aquí arriba y en Valencia pues un millón también y pico casi 2 y aquí vive solo un millón de personas imagínense el problema de despoblación enorme que hay hasta el punto que en el tema del teletrabajo este gráfico nos presenta el porcentaje de ocupados que han teletrabajado en su domicilio ocasionalmente o la mitad de los días por comunidades autónomas y es curioso por ejemplo si hacemos la comparativa de Extremadura vemos que en el año 2019 era muy bajo en 2020 cuando se comienza lo del coronavirus se incrementa mucho mucho pero luego vuelve a bajar luego vuelve a bajar en 2021 y en 2020 en el tercer trimestre y en 2021 en el primer trimestre y eso sucede con casi todas estas zonas que tengo marcadas en amarillo esto que quiere decir que precisamente estas zonas que están más despobladas son las que han tenido una mayor volubilidad de repente ha llegado el virus se ha disparado el teletrabajo entre comillas ha llegado la normalidad o una media normalidad y el teletrabajo baja mucho más que en otras comunidades en Extremadura centrándome en la mía porque además mi tesis está circunscrita a esta parte yo diría que tenemos un problema y una serie de deberes importantes si queremos que la comunidad se desarrolle porque ahora hay una oportunidad importantísima en muchos países para conseguir un desarrollo si implementamos el teletrabajo de forma adecuada es decir si ahora les digo un ejemplo muy bueno no sé cómo calificarlo de una administración de este país mío que no vamos a decir nombres porque no me gusta decir nombres cuando critico algo pero básicamente lo que propusieron a los trabajadores fue teletrabajar una semana sí otra semana no primero era todo completo sí luego fue una semana sí otra semana no luego de lunes a jueves teletrabajas pero los viernes te vienes a la oficina y el lunes siguiente ya empiezas en la oficina y entonces el viernes te vuelves a tu casa no sé por qué tenía que ser el viernes y no el lunes siguiente me daba igual ahora ya no teletrabajas ahora ya sí teletrabajas entonces los trabajadores están locos perdidos porque no saben si puedo si no puedo si sí puedo entonces si vas a implementar el teletrabajo tiene que ser flexible y voluntario en la medida de lo posible dentro de la organización porque si no el trabajador pues al final va a decir bueno es que esto es una locura prefiero ir a la oficina y que no me compliquen la vida porque estar yendo viniendo yendo y viniendo es muchísimo peor entonces al final el teletrabajo se puede implementar pero creo que tiene que hacerse con estudios profundos como los que está haciendo mi buen amigo Víctor o los que estoy haciendo yo y esperemos que que sirvan de algo en el futuro cuando cuando consigamos doctorarnos miren para plantear ya las conclusiones finales a mi presentación decir que el confinamiento incrementó el teletrabajo en España incluyendo también lo que realiza el equipo virtual pero ya hemos visto que con mucha variabilidad lo ideal son sistemas mixtos casi todo el mundo opta por un sistema mixto los profesores de universidad solemos hacer sistemas mixtos y no nos va nada mal en ese sentido tenemos ciertas ventajas sobre otros trabajos también ciertos ciertos inconvenientes porque ya saben que nunca descansamos las mejoras en la productividad en España se estiman con el teletrabajo esto es un estudio que hizo Caixa Bank una de las entidades más importantes del país entre el 1,4 y el 6,2% los empleados que pueden teletrabajar se estiman en más del 30% actualmente a modo de ejemplo lo que habíamos dicho del profesorado en su mayor parte pueden hacer trabajo de forma remota como muchos de ustedes saben sin embargo eso mismo no sucede con un ingeniero o un físico los sectores con menos capacidad lo que hemos dicho sobre todo la hostelería y son los que más sufren por las pandemias entonces quizá si se implementa el teletrabajo los sectores más productivos que puedan usar el teletrabajo podrían ayudar ayudar a los otros a mantenerse durante épocas de pandemia en Alemania cuando se cerraron los bares se les pagaron todos los gastos autónomos todos los gastos que puede tener un bar mensual el teletrabajo puede ayudar a mejorar las condiciones laborales y enfrentar pandemias pero tiene que ser voluntario puede incrementar la productividad y ayudar a la sostenibilidad y también en zonas rurales porque nos estamos ahorrando mucho en transporte el transporte es uno de los grandes contaminantes hoy en día en el mundo y por último decir que el teletrabajo puede ayudar a llenar la España vaciada pero se necesitan los medios en Extremadura aunque no se lo crean todavía existen zonas donde la wifi llega con muy mala calidad es decir hay una brecha digital ahí importante y estamos hablando de un supuesto país dentro de los que llaman desarrollados estamos en la OCDE y todo esto pero hay cosas que no se ven desde fuera o que desde fuera se da otra impresión diferente y por mi parte nada más yo muy agradecido de estar aquí y espero que haya sido de utilidad lo que he dicho muchísimas gracias tanto a don Enrique como a don Víctor por este espacio que nos han brindado el día de hoy vamos a abrir un espacio para consultas si alguien tiene alguna consulta puede anotarla en el chat o puede utilizar la acción de levantar la mano para cederle la palabra de igual forma les comentamos que como estamos realizando la grabación la vamos a colocar posteriormente en nuestro canal de YouTube del Centro de Informática UCR para que puedan consultarla tenemos una mano levantada vamos a habilitarle el micrófono a don Henry don Henry ya puede activar su micrófono listo don Henry muchas gracias a don Víctor y a don Enrique es sumamente interesante la exposición que acabamos de escuchar y ver pero a mí me queda una consulta entonces tal vez para don Enrique según según los estudios presentados hoy día por su persona parece ser parece ser que entonces el teletrabajo puede ser más exitoso y más beneficioso como dice usted si es libre es decir si la persona el empleado puede seleccionar en qué momento puede ir a trabajar como dice usted para ayudar al tema de desarrollo rural y demás y no es el caso nuestro digamos en el caso nuestro más bien nosotros hemos ido en teletrabajo obviamente hay un proceso de madurez en esto hemos ido a un teletrabajo donde le indicamos a las personas usted tiene que decirme por semana qué días va a venir a trabajar a la oficina sean dos o sean tres pero por semana algún día tiene que venir presencial entonces según lo que usted nos presenta no sé si estoy en lo correcto o nos puede ampliar un poco más parece ser que no es la vía comento yo Víctor Enrique usted sí mire hola Henry el problema realmente o lo que se ha descubierto en cierta medida en las encuestas es que el teletrabajo que se hace con más ganas con más satisfacción y por tanto va a repercutir al final en el desempeño del teletrabajador es el que se hace voluntariamente es decir los teletrabajadores que ahora sin tener que hacerlo pueden teletrabajar y elegir en cierta medida su horario y sus días de teletrabajo suelen ser más satisfechos y por lo tanto más productivos también porque la producción y la satisfacción y el desempeño van muy unidos que los que realmente la empresa es la que decide de forma o la empresa o la administración decide de forma unánime y unilateral por ejemplo la locura que he puesto antes como ejemplo para que se viera claramente lo que puede suceder de una jueves sí viernes no luego el jueves sí luego el otro día no te vuelves loco no sé si te he contestado a la pregunta exactamente don Enrique don Enrique exactamente esa es la respuesta que quería reafirmar obviamente este estudio suyo está hecho en España no se puede generalizar pero sería muy interesante aplicar esas herramientas en nuestro país pues precisamente para para terminar de validar verdad si esta es la mejor vía verdad como dice usted que parece ser que no es lo que lo que tenemos una gran oportunidad de mejora en nuestra organización y en nuestro país en general con respecto a lo que realmente puede ser más productivo dentro de los equipos virtuales de alto desempeño y obviamente el teletrabajo muchísimas gracias de verdad yo amplio un poquitito don Enrique junto con una consulta que tiene don Abel don Abel Berenes que pregunta sobre que debería abrirse una línea de investigación sobre el rendimiento académico comparando la mediación presencial versus la mediación híbrida yo amplio un poquitito ahí indicando que a nivel de educación virtual hay un proyecto en el que yo participé hace muchos años en 1999 arrancó un proyecto de investigación y culminó con una modalidad en el tecnológico que se llamó en su momento Tech Virtual que duró como unos 12 años al aire hoy se llama Tech Digital pero al inicio esa idea de educación híbrida era hacer exactamente que los profesores potenciaran sus habilidades para la generación de contenidos que hicieran sus propias lecciones y tenían que dar una lección de cálculo diferencial integral muy compleja que la pregrabaran muy bien de tal manera de que el estudiante tuviera acceso a las lecciones magistrales previamente a asistir a clases de tal manera de que se hiciera un híbrido que los estudiantes pudieran llevar educación virtual previa pero luego fueran presencialmente al laboratorio a practicar con el profesor y con los compañeros de una manera horizontal no tan magistral o vertical como es la educación típica sino hacer lo que se llama hoy ya se le ha dado un nombre hace unos años para acá se llama aula invertida aula invertida es preparar contenidos de la mejor calidad por parte de los docentes colgarlos en una plataforma robusta que proteja los derechos de autor tanto del que produce como de la misma universidad de tal manera que los estudiantes tengan yo le llamo estrés positivo tener el estrés positivo de llevar la clase previa para que cuando lleguen donde el profesor y donde los compañeros lleguen exactamente a hacer práctica laboratorio a resolver dudas pero ya con conocimiento adquirido no que lleguen a adquirirlo en tiempo real entonces esta es una forma en que se puede hablar de virtualidad versus presencialidad es un híbrido a nivel de educación entonces eso es como para indicárselo don Abel como una línea de investigación definitivamente se le llama online learning o educación virtual o aula invertida pero normalmente lo ideal en una universidad como la Universidad de Costa Rica como el Tecnológico de Costa Rica es hacer un híbrido exactamente no es hacer el 100% de virtual porque nos convertimos en una UNED no somos una universidad a distancia pero en algunas maestrías por ejemplo en el Tecnológico algunas maestrías los estudiantes prefieren la modalidad virtual 100% que correr en hora pico a las 5 de la tarde para llegar como locos a clases y llegar tarde y luego salir muy noche sino que hacerlo en forma virtual es lo que se está prefiriendo en las maestrías entonces ese híbrido es interesante si surgió en aquella época y se los comento con toda honestidad yo dejé el proyecto en el 2001 porque justamente se me vino el sindicato de encima en ese momento donde algunos profesores decían de quién eran los contenidos del profesor o de la universidad ya cuando entramos en el dilema ese legal y demás yo soy ingeniero en software no me iba a meter en esos enredos que tenían que ver con políticas institucionales pero es interesante hoy por hoy se tiene el concepto de creador de contenidos y que interesante que los docentes podamos ser creadores de nuestros contenidos de nuestros mejores contenidos para que nuestros estudiantes los vean previo a la lección práctica no todas las materias pueden darse así pero es una forma interesante eso tal vez para responderle a don Abel no sé doña Melisa usted me dirá que sigue tenemos también un comentario de Paola Barrios que indica en mi caso el teletrabajo ha generado un efecto positivo en la semana teletrabajar genera un corte a la rutina y aunque deba invertir en casa para mantener mis equipos para ejecutar el teletrabajo siento realmente un cambio ese era el último comentario que teníamos por acá reiterarles el agradecimiento a todos y todas por su participación durante esta actividad les recordamos que bueno parece que tenemos otra consulta de Zairo Alemán dice buenas a todos me preguntaba si es pertinente considerar la variable de estudio de herramientas que me ofrece una organización para teletrabajo ya que por ejemplo en una oficina la empresa me tiene que dar prácticamente todo pero en teletrabajo puede depender mucho para mí porque para mí deberían brindarte las mismas opciones bueno aquí Víctor si no te importa voy a comentarle una cosa importante hola Zairo mira el problema del teletrabajo básicamente es que te tienen que aportar las herramientas y los recursos siempre y cuando se refiera a teletrabajar para tu empresa porque en definitiva tú estás trabajando para ellos es decir es lo mismo que vas cuando vas a una oficina yo voy a mi despacho de aquí a la universidad tengo mi ordenador de allí de la universidad yo voy al aula tengo los ordenadores del aula luego hay otras cosas que la empresa puede que no te pueda poner directamente porque tú también lo quieras tener por ejemplo una wifi pero sí que suelen hacerlo algunas empresas te suelen ayudar en el pago de la wifi a través de algún tipo de suplemento salarial o algo así ¿vale? o sea que eso eso es importante porque si no claro estarías tú aportando el coste de lo que es teletrabajar entonces es lo que muchos autores consideran que la empresa tiene que aportar los recursos necesarios claro y la administración también y eso hay quien sí y hay quien no eso ya depende de cada uno ya sabes yo tal vez aclaro ahí don Saito el tema de las herramientas esa variable o ese constructo se llama nivel de virtualidad porque a nivel de teletrabajo podemos estar con una altísima velocidad con una computadora muy poderosa con acceso a herramientas maravillosos o al rato no necesitamos tanto básicamente con herramientas de ofimática y herramientas de reuniones y herramientas de tracking de actividades podemos pasarla bien siendo eficientes entonces a eso se le llama nivel de virtualidad o sea eso en teletrabajo y en virtual teams en equipos virtuales no exactamente se debe tener totalmente tecnologizado eso sí la velocidad no cae mal siempre es bueno asegurarse que haya una buena conectividad y ya la parte de subvención y eso en el caso de España es muy interesante como le indica don Enrique en Costa Rica no se ha subvencionado tanto pero pero si sería interesante tal vez la compañía estatal de telecomunicaciones que pueda apoyar a las organizaciones que son universidades del estado por ejemplo en este sentido pero va por ahí el asunto aquí ¿sabes qué pasa Víctor? que aquí también tenemos la ventaja de los fondos europeos que son dirigidos muchas veces a este tipo de cambios digitales entonces los fondos que vienen del Banco Central Europeo ayudan mucho a todo esto Pablo ha preguntado lo del tema presencial y lo del tema del teletrabajo y está diciendo que una oportunidad puede ser el tres dos es decir una semana de tres días y otra semana de dos días de teletrabajo bueno pues esto es lo que estábamos comentando antes si Pablo trabajara para mí yo le diría que si ese es el teletrabajo que él quiere hacer yo miraría en el organigrama o sea en el organigrama de organización si puedo dejarle que teletrabaje de esa manera si todo se cuadra él teletrabajaría de esa forma y me imagino que estaría satisfecho por otra parte tanto Víctor como yo hemos estudiado una variable muy importante que es la conciliación y la flexibilidad bueno dos la conciliación y la flexibilidad conciliar el tema familiar sobre todo las personas que tienen hijos y luego la flexibilidad que es lo que nos cuenta también Pablo creo que o yo lo he entendido así en la última parte del texto terminar fuera de horario ciertos trabajos eso está muy bien siempre y cuando no se convierta en una obsesión es decir si tú ese día has dedicado dos horas más otro día te puedes permitir el lujo de dedicar una hora menos y no pasa absolutamente nada trabajar por resultados es a veces mucho más interesante no sé si Víctor estará de acuerdo imagino que sí que trabajar por horas que en España somos muy de trabajar por horas y cobrar por horas y es mucho más interesante trabajar por resultados así es depende del trabajo también normalmente a nivel académico los profesores normalmente pueden trabajar por resultados pueden preparar lecciones pueden hacer evaluaciones pueden dar clases y tienen un horario bastante flexible a nivel administrativo depende de la labor administrativa si se requiere un horario por tema de de oportunidad de que las instituciones estén abiertas o que hayan no sé coordinaciones que haya que hacer con múltiples puntos en ese sentido si en algunos casos es importante tener un horario también un horario base básicamente eso es no sé doña Melisa usted nos dirá como moderadora que sigue disculpadme quisiera hacer un pequeño una pequeña aportación al hilo de lo que has dicho Víctor yo las tutorías imagino que también ocurrirá muchas personas las hago tanto presenciales como virtuales a través de Zoom es decir eso la virtual la tengo en cualquier horario que yo esté disponible la otra está en el horario establecido por la universidad de tal manera que eso también le da una flexibilidad al alumno porque si por lo que sea incluso tiene que yo que sé una locura un sábado por la mañana pues no tiene otro día bueno pues yo hago un esfuerzo me conecto con él una hora en Zoom y le hago una tutoría entonces eso también nos da a nosotros cierta libertad y al alumno sobre todo que no tiene que estar estructurado en un horario concreto siempre dentro de unos límites los límites hay que ponerlos siempre ok y aportaría ahí a nivel académico canales de chat como Telegram por ejemplo permiten que en forma sincrónica se planteen dudas y la respuesta que se le dé a los alumnos le sirven a todos se vuelve una especie de comunidad de consulta o de tutoría también y la otra es también utilizar mucho el video por ejemplo especificar un proyecto que interesante especificarlo en vivo pero que interesante también pregrabarlo y que quede la especificación detallada completa para que la puedan ver tantas veces como sea necesario el poder colgar materiales y que se protejan los derechos de autor tanto del docente como de la universidad a nivel académico es valioso pero no que quede para que cualquier persona de cualquier parte del mundo entre y verifique los materiales por ejemplo de la universidad de Costa Rica o del tecnológico cuando están como muy dirigidos a sus alumnos en ese sentido si hay que proteger derechos de autor y demás hay que evolucionar bastante en esa parte perfecto muchísimas gracias nuevamente don Víctor y don Enrique por brindarnos este espacio y por toda la información tan importante que nos han compartido de igual forma reiterar el agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron durante la sesión esperando que esta información sea de muchísimo provecho para todos y todas cerraríamos entonces con esto de la sesión muchísimas gracias y que tengan un excelente día hasta luego muchas gracias